¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, Wish? ¿Y esto? ¿Por qué está todo golpeado, más niggas? Wish, nuestro amado y querido Wish Esta aplicación en la que encontramos productos de muy buena calidad y a muy bajo precio Eh, pues, eso es lo que vamos a ver hoy Más de Joel En este paquete, mi gente, tengo nada más y nada menos que un anillo LED Son esas cosas redondas que te iluminan, vaya Lo usan mucho los tiktokers Los hay hasta de 300 dólares Los he visto, no en Wish, pero en otras páginas sí lo he visto hasta 300 dólares Este creo que me salió por 20 dólares o algo así Y nada, vamos a ver si vale la pena gastar ese dinero en Wish Si no vale la pena, si funciona, si me ilumina bien Si me hace ver más sexy de lo que yo soy, vaya Pero antes de abrir el paquete vamos a ir directamente a la aplicación de Wish Y vamos a ver qué era lo que ellos me prometían y por qué precio Aquí dice, bueno, que está ya agotado, eh, que tienen anillos LED Desde 16 centímetros hasta 26 centímetros, vaya, yo creo que me pedí el de 26 Aquí te ponen algunas fotos de una sexy modelo con la luz y sin la luz, creo ¿Qué es esto? Este es el trípode que obviamente no compré Sinceramente yo ni siquiera me acuerdo cuál fue que elegí Si elegí con trípode o con qué, pero no creo porque aquí adentro no creo que quepa un trípode de esta magnitud, vaya Aquí nos enseña más o menos la luz que tiene, o sea, la cálida, la fría y la natural, dice la última Y esto que está aquí, pues presumo que es el controlcito con el que después vamos a regular la luz, a apagarla y a prenderla, vaya Instalación del trípode, no me interesa porque no lo tengo Y sí, este es el control con el que vamos a hacer las cosas Este es el C, es el de 26 centímetros, que sí, mal no recuerdo, fue ese que me pedí Y pues sí, creo que fue el de 26 centímetros que me pedí, aquí dice que me costó 12 francos con 60 Y 8 francos de envío, o sea, un poquito más de 20 dólares Ellos son muy pero muy inteligentes y muy tígeres porque antes, o sea, ahora, dice Se espera que llegue entre el 2 de mayo del 2020 y el 22 de mayo del 2020 Resulta que hasta antes de ayer decía que llegaba el 7 de mayo Como no llegó el 7 de mayo, pues ellos una vez cambiaron la fecha de entrega Me llegó hoy, 8 de mayo, así que estoy contento Un día de retraso para hacer Wish, creo que está muy pero muy bien Es un paso adelante más, nigga Y nada, mi gente, creo que eso es todo, sin más bla 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 Vamos a destapar mi hermoso anillo LED Estoy diciendo de que hermoso, yo no sé si va a ser hermoso o no Espero que sí, nigga, porque si no voy a estar desilusionado, vaya Pero nada, lo importante es saber o decirles si vale la pena gastarse 20 dólares O si no vale la pena gastarse 20 dólares por un anillo LED The Wish Vamos a darle la madre El carajo Esto ya no nos interesa Y esta es la caja en sí Con los papelitos que a todos nos encantaba reventar de pequeños Creo que necesito un cuchillo Ok Esta cosa, díganme, ¿quién de niño no le gustaba hacer esto? Y si estabas un poquito estresado, solo tenías que coger esto, hacer esto y La caja, es una caja normal de cartón, no fue que se esmeraron muchísimo Y aquí, está muy pero muy en mal estado, o sea, parece que le dieron en la madre Yo ni siquiera sé si esta vaina no va a estar rota, what the fuck ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, Wish? ¿Y esto? ¿Por qué está todo golpeado, más nigga? Vamos a ver si el anillo LED está vivo, vaya Ok, ok Yo pensaba que iba a ser un poco más pequeño, sinceramente Esto en sí es nuestro anillo LED Que nos incluyó también esta cosa Esto es para colgar el teléfono O sea, ustedes lo abren ¡Sáquate! Pues meten su sexy teléfono Aquí está, o sea, así Esto se mete en el medio del anillo LED Y después lo puedes ajustar como te dé tu reverenda gana Cosa que yo no voy a usar porque yo no grabo con mi teléfono Tenemos también esta cosa Que esta cosa me gusta muchísimo Ojalá y no sea de pésima calidad Vaya Esto, sinceramente no me acuerdo el nombre Pero es la típica base para las cámaras Vaya Que creo que en esta ocasión sería la base del anillo LED No es de la mejor calidad Pero sí aguanta O sea, cuando lo aprietas No se mueve Que eso es lo importante Que no se mueva Y aquí tenemos nuestro magnífico anillo LED Vaya Y ya La caja no trae absolutamente nada más La caja trae esta cosa Y abajo no trae nada más Así que caja Ya que estás golpeada Ahora te puedo tirar Más Nigga Si esta vaina no funciona Por ese golpe que le dieron Le voy a hacer una demanda A Wish Pero antes hablemos del material El material O sea No sé si se escucha Es un plástico Plasticoso Bastante No es de caridad O sea Yo creo que esta vaina Me va a durar dos meses O algo así O no sé Cuando viene me dure mucho Pero no lo sé No sabría que decirles Vaya El tamaño ya me gusta Porque no es tan pequeño Como yo pensaba Así que vamos a conectarlo Y vamos a ver Si por lo menos prende Ojalá y no explote Ok Ya está conectado No ha explotado Y pues aquí En el controlcito Ya se ve iluminado No sé si lo aprecian Y vamos a darle Al botón De encendido ¡Oh! Funciona! Creo que se prendió Directamente con la luz Natural Si no me equivoco Si Esta es la blanca Que es la que yo uso Le damos en este botón Que está aquí Y pues cambia La tonalidad Esta es la luz Amarrilla Y pues esta es De nuevo la luz natural Que es solo No sé si se aprecia No, no creo que se aprecie Joel Pero ¿Cómo les enseño esto? O sea Cuando tú cambias Aquí cambia la luz blanca Que es como la orilla Solo que está prendida Si cambio Y se pone la luz Caliente En la orilla de afuera Los bombillitos O los leds Están apagados Si están prendidos Los de este lado Y si pongo la luz natural Pues están prendidos Los de abajo Y los de arriba O sea No sé cómo explicarlo Me gusta Me gusta La intensidad No es que sea la mejor O sea Aquí está al mínimo En estos momentos Y ahí está Al máximo Más diga Ahora tengo que ver ¿Cómo carajos Poner esto Aquí Adelante de la pantalla Vaya Porque O si La cámara Me cabe Perfectamente Adentro del anillo Lo que puedo Intentar hacer Es ponerle aquí Un hilo De trípode No sé si lo aprecian Aquí Para poder poner La cámara Aquí adentro Ahora les muestro O sea Lo que yo quisiera hacer Es poner la cámara Aquí adentro Así Para que quede Más o menos Así Esta creo que es un poquito Grande No cabe ni siquiera O sea Miren No llega al final Pero la cámara Que yo normalmente Uso Vaya Es mucho más Pequeñita Que esta Pero si yo le pongo Una cosa de estas Por ejemplo Pues ya ahí No necesito que llegue Hasta abajo La cámara Queda arriba No sé si me entienden Vaya Nada mi gente Ahora me das ingenio Para poner esto Aquí atrás Y ver Como es la iluminación Voy a probar Solo esta Voy a apagar La luz que está aquí La luz que está aquí Y la luz que está aquí A ver como se comporta Esta vaina Ella sola Bueno ya la instalé Instale Lo único que hice Fue poner mi trípode Ahí atrás de la pantalla Algo solo Para hacerlo rápido Para enseñárselo a ustedes Después buscaré otro modo Para ponerlo Vaya Ahora vamos a apagar las luces Primera luz apagada Segunda luz apagada Luz de fondo apagada Ok Ahora estoy completamente A oscuras Y vamos a prender Este anillo LED A ver Como reacciona Ok Sinceramente no está tan mal Creo que si yo Lo acerco un poquito más Para donde mí Pues me iluminará bien O si me compro otro Que lo pongo de este lado Porque ven que Solo me llega de este lado De este lado tengo muchísima sombra Ok Aquí está ya un poquito mejor Me ilumina un poquito más Homogéneo Vaya Creo que si subo un poquito el ISO Y juego un poquito con la cámara Pues Se va a ver un poquito mejor Sinceramente Como luz principal Yo no la cogería Si la voy a usar Claro está Porque como les dije Tengo una luz aquí Una luz aquí Y una luz Que está allá arriba Que es para iluminar Un poquito el fondo Y esta Pues ya la voy a poner Exactamente en el medio Para que me ayude Con estas dos Y esta en el medio Pues me va a ayudar muchísimo Esta es la luz fría Ahora vamos a cambiar A la luz No sé cuál se va a poner Pero vamos a cambiar Ok Se puso la luz cálida La luz caliente Sinceramente me gusta Me gusta como me veo Me veo muy abronceado Amiga Pero prefiero la luz blanca Claro está Y esta es la luz natural Que para mí es prácticamente igual Que la luz blanca Vaya No, miren Creo que me gusta más La luz natural Que la luz blanca Esta es la luz natural La luz neutra Vaya Y esta es la blanca No lo sé Pero antes de seguir hablando Vamos a aprender las luces Luz del fondo Pan Luz de mi izquierda Pan Luz de mi derecha Pan Ahora tengo todas las luces prendidas Tengo esta Que es la luz principal Vamos a decir Tengo esta Que es la luz de la izquierda Tengo la luz Que es para el fondo Y tengo también El anillo LED prendido Que no está exactamente En el medio como lo quisiera Pero no importa Después lo arreglo Y ahora vamos a apagar El anillo LED Para ver si noto alguna diferencia Y sí Se nota muchísimo la diferencia A ver lo que le dije El anillo LED Solo no me gusta Como se ve Pero con las otras luces Lo ayuda muchísimo O sea miren Pan Me ilumina muchísimo Pero sí Me encanta la diferencia Me encanta que soy más sexy De lo que ya soy Creo que la podría usar En este En esta tonalidad Vaya Que es la tonalidad neutra La apago Si la prendo Con la modalidad neutra Y esta sería la blanca Si la apago Si la prendo Si la apago Si la prendo Si la apago Si la prendo Y Joel Vas a fundir el fucking anillo Mas nigga Déjalo quieto Y nada mi gente Este fue el anillo LED De Wish Que me costó 12 dólares con 60 O algo así Más 8 de envío Vamos a ponerle Un aproximado de 20 dólares Vaya ¿Vale la pena? No lo sé No estoy muy seguro Pero creo que sí Porque normalmente Estos anillos LED Cuestan mucho dinero O al menos aquí en Suiza Cuestan 150 200 francos Y son solo un poquito Más grande que ese Nunca los he tenido en mi mano Pero creo que la calidad Será mejor Obvio está Pero creo que también Hace su función Si ustedes encuentran Dos de estos Por 10 dólares En Wish Se ponen uno de este lado Y uno de este lado Pues creo que está Muy pero muy bien Ahora hay que ver Cuanto tiempo va a durar Si después de una semana Pues no va a prender más Pues ahí obviamente No va a valer la pena nigga Pero si aguanta Me gusta Porque como ya les dije La diferencia es obvia O sea me ayuda muchísimo Con la iluminación Si yo quiero Puedo grabar biencísimo Sin él Puedo alzar un poquito el ISO Jugar un poquito con la cámara Pero no todas las personas Tienen la oportunidad De jugar con ISO Y yo no sé qué Así que esto Le vendría muy pero muy bien Nada mi gente Díganme en los comentarios Que les parece este anillo LED Si lo comprarían Si no lo comprarían Vaya Y díganme también Si esta clase de videos Hablando de Wish De nuestro querido amigo Wish Les gustan Porque tengo pensado Compararme algunas cosas En el último video que hice de Wish Por aquí se los dejo en la tarjetica Vayan a verlo si quieren Hablé un poquito de las ofertas Que tienen Y que yo no sé qué Y dije que si ese video Llegara a 100 likes Llegaba a 100 likes Pues yo iba a hacer un video Iba a comprar una cámara Que costaba como 300 dólares Algo así en Wish Y no he llegado a 300 likes Así que si quieren que me compres a cámara Y que haga el review Ve a darle like a ese video Mastiga No olviden de suscribirte De activar las notificaciones Claro que sí Para que YouTube te diga Mastiga Yoel acaba de subir un video Dale a verlo Coyo Pues nada boludo Yo me despido Yo soy Mastil Joel Perdónenme a los argentinos Por ese acento tan miserable Que hago Pero me gusta Me divierto haciéndolo Seguime en Instagram Conchetumadre Mastil01 Si no sé Por qué no me seguís todavía Conchetumadre Estoy quedando loco ya mi gente Nada Yo me despido Yo soy Mastil Joel Y nos vemos muy pronto Con un video nuevo Más nica Más nica